Sin poder negarlo, Libia Brito nos demuestra que sus influencias y su poder en la televisora de San Ángel van muy, muy arriba. Aunque existe un video, fotografías y muchísimos testigos que demuestran su enorme responsabilidad en el caso. Ni la actriz cubana Libia Brito ni su pareja sentimental, el venezolano Mariano Martínez, tendrán que pisar las instalaciones de la policía. Esto después de haberse llevado las cosas y haberle hecho mal físicamente al fotógrafo Ernesto Cepeda. Así es como los abogados de Televisa nos demuestran que tienen mucho músculo para apoyar próximamente a la presentadora Galilea Montijo. Fue en junio del año pasado cuando Ernesto Cepeda se encontraba muy tranquilo, cuando de repente encontró a la actriz Libia Brito y a su novio en una hermosísima playa. Ellos estaban en las inmediaciones de un hotel de Cancún y decidió como buen paparazzi tomarles algunas fotos. Él ni siquiera se acercó tanto a ellos, pero eso desató todo el mal de la cubana y de su pareja, quien presuntamente es un hombre casado. Fue Libia Brito quien soltó el primer derechazo en contra de Ernesto. Como el fotógrafo sabe perfectamente que Libia al ser mujer no le puede hacer nada. Y más si es una de las actrices consentidas de Televisa. En el 2020 Libia era la reina, ya que era la actriz a la que más protagónicos le daban. De un momento a otro la pareja de Tortolo se le fue encima al fotógrafo. Así que mientras Mariano le daba fuerte en la cara, Libia Brito aprovechó la confusión y se llevó su cámara fotográfica a su habitación. Ella quería borrar toda la evidencia. Por esto mismo el reportero vaya que presentó cargos en contra de ella y de su pareja. A pesar de que en un primer momento Televisa se negó rotundamente a darle ayuda a la cubana, sacándola incluso de varios proyectos. Finalmente ella terminó convenciéndolos. Y es que además de darle el perdón, le pidió a los abogados de Televisa que por favor salieran a apoyarla. Según los expertos si se aplicaba la ley, como debió haber sido en contra de Libia Brito. Ella tenía que haber estado en las instalaciones de las autoridades de 10 a 18 años. Esto es lo que indica la ley en Quintana Roo, lugar en donde ocurrieron los hechos. Además de esto, Libia no tendría derecho a fianza. El fotógrafo desde un principio se negó a darle el perdón a la pareja. Él lo que quería era que le pagaran su equipo. Además de que cubrieran los gastos médicos de todo el mal que le hicieron. Obviamente Libia Brito se negó a cubrir esos gastos así como a ofrecer una disculpa. De hecho en un principio ella negó los hechos asegurando que cuando todo esto sucedió, ella se encontraba en la Ciudad de México. Libia siguió con esa excusa baratísima. Hasta que salieron los videos y testigos y ya no pudo negarlo. Eso sí, en Televisa a Libia no le dieron trabajo en poco más de un año. Pero luego luego la premiaron dándole un protagónico en la producción de La Desalmada. Tras el enorme éxito que tuvo esta producción, rápidamente le llegó el perdón a Libia. El equipo jurídico de San Ángel le dio seguimiento al proceso. Y logró que la jueza, Silvia Solís, determinara no vincular a la actriz cubana. Ese mismo equipo de abogados será el que próximamente tal vez apoya a Galilea Montijo en su querella legal en contra de la periodista Anabel Hernández. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.